¿Qué es la norma de la prevención del blanqueo de capitales? ¿Qué es la norma de la prevención del blanqueo de capitales? Y más en un despacho como el nuestro que además tiene oficinas en Londres y en este caso en Nueva York. Entonces, teníamos que cumplir con las normas de Estados Unidos, deberíamos cumplir con las normas de UK y probablemente con las normas de otras jurisdicciones que no conocemos. Entonces, además con las diferencias que existen y que yo he apuntado aquí, si small facilitation payments son perseguibles bajo una legislación y no bajo otra. Lo que comentaba el señor Fuengariño de la corrupción del particular es cómo evitamos, si invitamos a comer a algún compañero, alguna persona de una empresa, estamos cometiendo este tipo de delitos. La inseguridad sobre los protocolos que podemos poner en marcha nos servirán en el futuro, no nos servirán, son adecuados, no son adecuados. Entonces, el riesgo también de la comisión imprudente, en este caso del delito de blanqueo. El riesgo, y esto me preocupa particularmente de la comisión a través de agentes, como decíamos, de oficinas o despachos que podamos contratar para realizar labores en otras jurisdicciones. Tenemos que hacer una due diligence de estas oficinas también, de estos despachos de abogados también. Parece que las nuevas recomendaciones del SEPBLAC nos incitan a ello. Pero como ponía de manifiesto Nielsen, nos sentimos de alguna forma sobrepasados por las obligaciones que tenemos y con poca ayuda, yo diría, en la forma de implementarlo esto de forma adecuada a nuestra práctica jurídica. Lamentablemente, no puedo añadir mucho más a esta situación. Trabajaremos, desde luego, en crear protocolos de corporate compliance para evitar también que la persona jurídica de nuestra firma se vea involucrada en delitos. Porque al margen de las cuestiones de los delitos penales o de las faltas administrativas que pudiéramos cometer, tenemos un riesgo muy serio que es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional que nos puede, pues como decía Nicola al principio, no nos gustaría aparecer en ningún periódico en la página 4, como habiendo sido asesores en una trama de corrupción, en una trama de blanqueo de capitales. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Nielsen, que se nos imponen una serie de obligaciones y unas que son de difícil cumplimiento y en un marco realmente de inseguridad. No sabemos hasta qué medida, hasta qué punto las medidas que ponemos en efecto nos van a servir para algo. Esto mismo que tú acabas de decir, Estíbali, paso mi anuncio entre los comerciales. El Consejo General de la Boca de España está muy preocupado de este tema desde hace ya varios años, desde el momento en que se promulga la ley 19 barra 2003 que nos incorpora como sujetos obligados. Crea una comisión especial para la prevención del blanqueo de capitales, una comisión en la cual se acaba de integrar un miembro de tu despacho y que ha realizado alguna labor en la página web del Consejo General de la Boca de España, www.cgae.es. Hay un banner relacionado con el blanqueo de capitales donde hay bastante información y bastantes datos útiles. Tenemos además un servicio de consultas para todos los abogados, que es un servicio de consulta que se está utilizando con frecuencia. La respuesta está al nivel de los que damos la respuesta, y no es vinculante, claro está como la de la agencia tributaria, pero creo que damos una poquita de luz dentro de este difícil capítulo. Y luego también tenemos un servicio que permite consultar personas, tanto si son expuestas políticamente como si son sospechosas de alguna actividad, un servicio en el cual se contesta dentro de las 48 horas desde que se hace la pregunta. Es decir, estamos conscientes de esto. Ahora que acaba de haber un cambio en la dirección del CEPLAC, y se ha hecho cargo el que era subdirector general del Tesoro, y que es un gran propulsor, igual que yo, con perdón, de la creación de un órgano centralizado de prevención dentro de la abogacía, a un nivel similar, aunque muy diferente del que existe en el notariado, y el que se está creando para los registradores de la propiedad, confiamos en que se pueda llevar adelante esa iniciativa que está a la espera de este reglamento de la ley 10 barra 2010, que no termina de llegar a pesar que llevamos ya dos años largos de retraso. Así que puede ser que haya alguna novedad dentro de poco, especialmente porque ha venido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nuestra ayuda, y ha dicho que efectivamente una de las razones por las cuales se puede intervenir en la intimidad de las personas por los abogados, es porque existe un órgano que filtra esa información. El tema se llevaba en Francia, y en Francia los decanos de los colegios de abogados actúan como elementos de filtro. Aquí no tenemos esa suerte. ¿Tú querías decir algo? Sí, me gustaría preguntar, ¿de qué mecanismos disponemos? Porque obviamente los despachos grandes pueden contratar una persona que investigue y se encargue de esto, y los despachos pequeños, ¿qué podemos hacer con relación a esto? Porque es una obligación para todos, y no tenemos los mecanismos ni la economía para hacer este tipo de investigaciones. No somos investigadores, y realmente afecta, o sea, afecta no solamente el prestigio de un gran despacho, sino el prestigio de todos, y yo creo que se deberían implementar mecanismos para todos, no para uno, sino para todos, para poder no vernos inmiscuidos, porque es decir, no hay un nivel de investigación. Nosotros no podemos saber qué cliente o qué persona, qué hay detrás de una persona. No tenemos ese mecanismo. Así es. Y luego las bases de datos que existen, a ver, ¿cómo vamos a coordinar eso con relación a la ley de protección de datos que también tenemos muy fuerte ahora aquí en España? Bueno, somos conscientes de eso, hemos tratado de hacer todo lo posible, incluso procuramos obtener un convenio de colaboración con la Dirección General de Policía, que iba muy adelantado hasta que cambió el Ministerio, justamente para tener acceso a determinadas bases de datos, de determinada información. En general, esas bases de datos son confiables, son confiables hasta donde las cosas son confiables. Y claro, un despacho pequeño no puede obtener acceso a las bases de datos de carácter privado, pero eso es lo que yo te explicaba. El Consejo General ha adquirido esas bases de datos y estamos en condiciones de suministrar de esa información. En el momento que tú preguntas, mire, pues ha venido al despacho Juan Pérez Pérez, quisiera saber si ese señor tiene algún elemento o si es pariente cercano de algún magistrado del Tribunal Supremo de Filipinas, o si es un delincuente internacional, esa información te la podemos suministrar dentro de las 48 horas siguientes. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Y bueno, en el momento en que se pueda crear ese órgano centralizado de prevención, evidentemente cualquier indicio o certeza de blanqueo de capitales que tú puedas llegar a tener en tu despacho, lo tendrás que comunicar no directamente a la unidad financiera, al CEPBLAC, sino a ese órgano centralizado que será evidentemente de adscripción voluntaria, pero que desempeñará esa labor. Tampoco de obsesiones, porque hay que tomar en cuenta que nosotros no estamos llamados a realizar ningún tipo de investigación. Nosotros tenemos que comprobar la identidad de nuestro cliente, algo que hemos venido haciendo siempre. Es decir, esto no es una novedad, esto está en el código deontológico desde el año 1985, escrito en blanco y negro. Tenemos que comprobar la identidad de nuestro cliente. Ahora se ha complicado un poco más la cosa, porque nuestro cliente también puede ser una persona, puede ser interpósito, puede estar interpuesta la persona de nuestro cliente. Pero en fin, tenemos que comprobar la identidad, y tampoco es tan difícil comprobar la identidad, salvo algunas jurisdicciones que son de muy difícil acceso, pero en fin, en general, dentro de la Unión Europea, dentro de los países con los que normalmente tenemos trato, comprobar la identidad no es tan difícil. Y tenemos que, como dice la ley, comprobar razonablemente su actividad. Y eso tampoco es tan difícil hoy día. Es decir, se consigue perfectamente a través de la consulta de bases de datos públicos, de Google, en fin, que una persona que dice que es un empresario en Liverpool, normalmente aparecerá en su nombre con su empresa. Es decir, no hay necesidad de que nos transformemos en agentes de policía al servicio del Estado. Hay que tener una gran prudencia, porque todos los problemas que se producen para los abogados se producen, porque se detecta al delincuente, y al delincuente se aprecia que está siendo asesorado voluntaria o involuntariamente por un abogado. Si lo está haciendo voluntariamente, pues adelante. El problema es que lo está haciendo muchas veces involuntariamente. Y en nuestra profesión también hay un problema atroz, que es la enorme cantidad de profesionales y la enorme cantidad de profesionales noveles, los que se están incorporando a la profesión. Incorporando a la profesión en términos muy precarios, y que por lo tanto son presas, entre comillas, fácil para cualquier delincuente. Cualquier persona se ve tentada, dice, tú vas a ser el administrador de esta sociedad, y te vamos a pagar 600 euros al año. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Firmar los documentos que yo te diga. Eso es una tentación para cualquiera. Y lamentablemente, los casos que tenemos aquí de... Sí, yo voy a cortar, no te preocupes. He estado calladito aquí tranquilamente todo el tiempo. Los casos que tenemos aquí siempre han sido auténticamente de situaciones misérrimas. Los abogados que han sido llevados a esto, salvo, evidentemente, los que son delincuentes. Son abogados, pero son delincuentes. Pues nada más, cortamos. Bueno, necesitamos conclusiones. Adiós. Ok, cortamos. Bueno, simplemente, simplemente para concluir, bueno, muy rápidamente. Estíbal ha hablado del riesgo aumentado para los abogados, la prueba, seis principios clave, lo pueden ver, la proporcionalidad, el compromiso de primer nivel en todas las personas más importantes. Tanto en la evaluación de riesgo, comunicación, monitoreo y revisión. Realmente, esto está en el corazón de lo que es el riesgo. Y hay muchas nuevas personas en el mercado. Y esto es una preocupación. Y yo creo que los abogados tienen que estar aquí en el corazón. Y simplemente para concluir ahora, el mandato para mí era darles algunas realidades de lo que está ocurriendo y cómo está cambiando el trabajo de los abogados como intermediarios. Está cambiando nuestro papel, no solamente el negocio internacional, sino también el crimen organizado y el tipo de delincuente y son muy buenos. También está cambiando. Todo está cambiando porque hay dinero y hay riesgo. Y si hay riesgo, nosotros somos intermediarios clave y nosotros como abogados, por lo tanto, somos una diana fácil para ayudar, para perpetrar la corrupción. Y en algunos ejemplos van a recibir copias, creo, verán como los abogados sin querer están siendo atraídos a conspiraciones criminales, delincuentes. Y esto fue probablemente el caso de Jeffrey Tesler. Y una vez que sepamos que está cambiando el mundo, que es un entorno muy fluido, entonces tenemos que dirigir a los riesgos. Y brevemente, finalmente, así funcionan los delincuentes y los abogados, cómo interactuamos con otros profesionales, especialmente con los clientes. Sin duda, está cambiando y el riesgo de no hacer una labor profesional para nosotros como individuales, para el buen nombre del bufete de despacho. Tenemos que ver cómo funcionamos y que lo hagamos de forma legal y a propiedad. Muchas gracias, Alan. Y ya que vamos para el corte del café, que lo vamos a tener hasta las 12, o sea, 15 minutos, para poder terminar a la hora que es. Vamos a tener las dos sesiones que nos quedan, que es, KPMG nos va a contar, bueno, cuáles son las cosas, entonces, que como profesionales podemos comenzar a hacer poco a poco dentro de nuestras prácticas, para después pasar a Enrique, que nos dé la visión del mundo corporativo. Con lo que decía Alan, los dejo con el siguiente ejemplo, que cuando visitamos con Nicola, Perú, nos encontramos con este caso. Perú, al no ser parte de la convención de la OECD, no se había llevado al Working Group ni nada. Pero resulta que una compañía noruega de petróleos, no esta toro, pero otra, que estaba participando en una licitación para explorar offshore en Perú, contrata a un profesional abogado, una firma de abogados en España, para que maneje, como pasa, como ustedes saben, pasa en muchas ocasiones, para que maneje el portafolio de ellos en Latinoamérica, por el tema del idioma, por el tema del conocimiento, y dice, ustedes consigan a los corresponsales. Uno de sus primeros corresponsales es en la República Dominicana, quien recomienda a unos abogados en Perú para esto. Esto no se sabe más, sino que un día en uno de los diarios de Perú sale una conversación grabada entre el ministro de Minas anterior y el ministro de Minas en la oficina, ejerciendo su cargo, donde hablan que hay una compañía noruega interesada en participar en esto, que la compañía noruega se debe quedar con ese contrato, que hay personas muy interesadas en hacer esto, y que para eso han tomado la decisión de utilizar abogados, porque especialmente abogados de esos que utilizan corbatas de Hermes. Y así está en las grabaciones, queriendo decir, abogados corporativos, abogados que no parezcan que van a... Y quedó la traducción donde estaban hablando de todos los abogados que estaban incorporados dentro de la transacción. Esto tumbó a todo el gobierno, menos al presidente, pero ellos tienen una figura de primer ministro, que no es un primer ministro, incluso al primer ministro, y fue uno de los grandes casos de corrupción, que Alejandro Toledo, que ahora está hablando de volverse a lanzar a la presidencia en Perú, esta es una de las cosas que dicen, esto pasó en Perú bajo el mandato de él, y hasta donde sabíamos, y creo que no había pasado nada en Noruega, en Perú hay una publicación que se llama Getting the Deal Through, en anticorrupción. Y resulta que efectivamente dos años atrás, en un cuadro, el contributor de Perú había puesto el caso. Pero esto para mostrarles que el cliente a veces pone la presión en que se haga de estas maneras, como lo hemos venido diciendo, y empiezan a haber capas y capas y capas y capas y capas. Vamos entonces por el café, y regresamos entonces a las 12. Muchas gracias. 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 Gracias.